de la vida y salud y de poder venir hasta todos ustedes para llevarles las informaciones acontecidas a nivel local, nacional e internacional. Así es que permanezcan en sintonía con este su programa La Romana al Día con Nancy Zorrilla. Hoy tenemos informaciones que ustedes no se la deben de perder, así es que permanezcan con nosotros. Recuerden que estamos transmitiendo el programa desde nuestra casa, guardando la cuarentena, así es que esperamos que ustedes también estén en la tranquilidad de su hogar viendo La Romana al Día. Vamos a iniciar y de inmediato vamos a leer la palabra de Dios. El libro de los Salmos Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios y como cada día nosotros debemos de llevarnos de lo que dice la palabra de Dios, señores, y no solo escucharla, leerla, sino ponerla en práctica para que nos vaya bien en la vida. Recuerden que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el hacedor de milagros, así es que crean en él. Vamos de inmediato a ver lo que ocurrió un día como hoy en la historia dominicana. 15 de abril de 1972, muere Sagrario Ercira Díaz. Un día como hoy en 1972, falleció la estudiante de Economía Sagrario Ercira Díaz Santiago, quien había sido herida días antes durante disturbios ocurridos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En medio del cerco tendido a la UAS, el rector Jotin Curi trataba de calmar los ánimos para evitar una mayor tragedia. Muchos estudiantes fueron entonces apresados, mientras flotaba en el aire la esperanza de que Sagrario sobreviviría. Pero luego de varios días de coma, exhaló su último suspiro, un día como hoy. Bien, esto fue lo que ocurrió un día como hoy en la historia dominicana. De inmediato, vámonos a los titulares para hoy miércoles. Aquí los titulares de La Romana al Día, de este miércoles 15 de abril. La romana lamenta la muerte del forjador de metales, el artista del hierro y formador de jóvenes, José Ignacio Morales, el artístico afectado del coronavirus. Al parecer, sí es verdad que la tristeza mata y el amor mata. Lo mató la tristeza de tanta indignación. Situación económica obliga a muchos a salir de sus casas y violentar la cuarentena, expresaron ciudadanos que fueron entrevistados. Nosotros los pobres tenemos que salir diario, del día a día vivir y esta pandemia que Dios nos ha mandado es para que nosotros cogemos, nos acopremos, que hay un Dios en el cielo. El director regional este de la policía dijo que el que viole el toque de queda será apresado y multado. La multa más baja es de 2.000 pesos y ahí sube ascendiendo. Jóvenes se dedican a volar chichiguas en tiempo de cuarentena. ¿Qué le digo? Lo que pasa es que la cuarentena es para estar en la casa tranquilo. Entonces para nosotros no está jodiendo en la calle, hacemos la chichigua, desde que a él toca, desde que a las 5 nos subimos a la casa y nos salimos y nos quedamos volando la chichigua. Cúmulos de basura siguen siendo un problema en la romana. El jefe de la policía reacciona molesto con ciudadanos que violan el toque de queda. Las principales ciudades del país se mostraron muy activa, pese al llamado a cuarentena. Y continúa la letalidad del coronavirus. Ya suman 183 los muertos en la República Dominicana. Bien, estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy. Así es que permanezcan en sintonía con nosotros porque ahora nos vamos a una pausa comercial, pero luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones al día. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información y es que en el día de ayer nos despertamos con la triste noticia del fallecimiento de José Ignacio Morales, conocido como el artístico, un hombre que se dio a conocer en esta ciudad de la Romana y se dio a conocer por su trabajo, su trabajo tesonero, por practicar el bien común en esta ciudad de la Romana. Vamos a ver esta información. Muere el escultor José Ignacio Morales, el artístico a causa de coronavirus. Así es, muchas gracias. Gran pesar ha causado en la Romana la muerte de José Ignacio Morales, mejor conocido como el artístico, un hombre que lo entregó todo por todo para educar a más de un centenar de jóvenes que se dedican a diferentes oficios, pero específicamente a la herrería. José Ignacio Morales no era un compañero cualquiera, José Ignacio Morales era el compañero que la sociedad de la Romana valoraba y valora la capacidad, la humildad, la, el amor y el cariño que siempre le tuvo a esta comunidad. José Ignacio Morales se encontraba recluido en un centro privado de salud tras padecer de COVID-19 o coronavirus, mientras que en el día de hoy se conoció de su fallecimiento y ya el féretro fue traído hacia esta ciudad de la Romana. Se encuentra en un cuarto frío de una funeraria donde recibirá cristiana sepultura en horas de la mañana. Sus restos están en una capilla, verdad, de esta ciudad de la Romana porque llegaron esta tarde de Santo Domingo y están ahí para darle cristiana sepultura mañana en la mañana a eso de las 10 de la mañana, todo mediante el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana para estos casos. Varias personalidades del Partido Revolucionario Dominicano, en el cual él militó y también fue candidato a la alcaldía, pues muestran su pesar y también dan a conocer las cualidades de este tremendo ser humano. Nosotros nos caracterizamos por poder ser muy elocuentes con la palabra, pero en este momento nada más porque José Ignacio se lo merece, sacamos fuerza para acompañar a su familia. En este momento un hombre que solamente sirvió en su vida para darse a los demás, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo reconoce a nivel de nuestra Romana, la República Dominicana y el mundo. Lamentamos que sus aspiraciones de seguir sirviendo al pueblo se vieran truncadas en estas elecciones, pero José Ignacio lo dio todo y es un momento para ahorrar la vida, ahorrar su legado, ahorrar todo lo que nos dejó y como hemos dicho, José Ignacio llega al cielo con la mano llena. Nos llevamos lo que dejamos y José Ignacio se lleva mucho porque ha sembrado mucho y esa semilla germinará por siempre, de generación a generación y eso nadie se lo va a poder quitar. Ahora lo que me acongoja más es la muerte de un hermano, que sí se vio afectado por el coronavirus, pero la enfermedad que mayor lo sacrificó fue la tristeza, la tristeza y hasta el amor, porque al parecer sí es verdad que la tristeza mata y el amor mata. Lo mató la tristeza de tanta indignación, de la manera tan vil en que nosotros los humanos solemos manifestarnos. Y lo mató el amor, el amor que siente por este pueblo, que se lo lleva todo, se lleva todo su amor y nosotros perdemos un gran amor. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información desde la provincia de La Romana. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Bien, señores, ustedes han podido ver esta información muy triste, el fallecimiento de José Ignacio Morales. Recuerden que él fue candidato a la alcaldía por esta ciudad de La Romana y se conoció por realizar varias obras en esta ciudad de La Romana reconocido a nivel internacional, señores. José Ignacio se dio a conocer no solo en la República Dominicana. Así es que para nosotros, los romanenses, los dominicanos, es un orgullo de que José Ignacio haya sido de esta ciudad de La Romana. Recuerden que él también tenía una fundación en esta ciudad en la cual formaba muchos jóvenes a que aprendieran un oficio, señores. Y de verdad es que José Ignacio va a ser reconocido y recordado siempre por todo el que le conoció. Todo el que es de esta ciudad de La Romana conoció a José Ignacio Morales. Él falleció tras haber estado recluido varios días en un centro de salud en Santo Domingo. Así es que nosotros, como programa, como persona, nos unimos al dolor que embarga la familia de José Ignacio Morales. Vamos a continuar con más información y vamos a ver ahora. Situación económica obliga a personas a salir de sus casas y violentar la cuarentena. Vamos a ver el reporte con José Luis Rosario. La situación económica ante el tema del coronavirus en la República Dominicana obliga a que las personas tengan que salir de sus hogares a tempranas horas. Esto pese a la situación económica. Hermano, ¿qué decirnos ante la actitud desafiante día a día tener que salir a enfrentar el reto del coronavirus? Nada, tranquilo, pa, nada. Todos nos vamos a morir como quiera, pero nada, buscando la comida para la familia aquí. Creo que el gobierno de que mande la compra. ¿Saliste agraciado cuando cumplí? No, no salí agraciado, no. Salí agraciado con ese motor que tengo que salir a buscar morro todos los días. Bueno, la situación está peligrosa, pero uno se agarra de Dios y estamos saliendo para la calle a buscar nuestra comida. A ver si Dios nos da algo a nosotros. Perfecto. Ante el cúmulo de personas, hermanos, en los establecimientos comerciales, ¿tu opinión? Oh, imagínate, nosotros los pobres tenemos que salir diario, del día a día vivir, y esta pandemia que Dios nos ha mandado es para que nosotros cogemos, acoplemos que hay un Dios en el cielo, que tenemos que coger las cosas suaves y pedirle a Dios. Eso es lo que hay que hacer, pedirle a Dios nada más. En esto no hay que hacer más nada que no sea pedirle a Dios. En otro ámbito, las largas filas incrementan cada vez más en los comercios. Esto pese a que las personas aún no han retirado sus depósitos de las tarjetas de solidaridad. Al momento de algunas personas ser cuestionadas, hicieron énfasis en que el gobierno debió hacer un solo depósito en una sola partida para así evitar las largas filas en las afueras de los establecimientos comerciales. Aprovecharon el medio de comunicación para exhortarle a los dueños de negocio de que agilicen más en el interior de los supermercados para así evitar el cúmulo de personas en las afueras y con esto la cantidad de contagio. A mi inquietud que yo duró 15 días en la casa tratando de cuidarme y de cuidar mi familia, pero lamentablemente todo era muy mal organizado. El gobierno le tira el dinero a todo el mundo junto, la tarjeta a todo el mundo junto, y uno se tiene que agrumar aunque no quiera. O sea, esos sueldos divididos no era posible, tenían que poner todo ese dinero junto y ponerlo por orden. La tarjeta un día, el día 7, otro grupo el día 15, otro día el 21 y no todos juntos. Lamentablemente estamos mal, esto no se va a parar así. Tengo para decirles sobre esta situación que los establecimientos comerciales están demasiado lentos, deben de trabajar más rápido para evitar la aglomeración de personas, porque eso es lo que nos conlleva al contagio. No queremos salir de nuestra casa, pero las obligaciones nos conllevan. Entonces ellos tienen que proceder a trabajar más rápido. Que les informa José Luis Rosario en las cámaras. Elvin Batista, El Volcán, retorno con usted al set de noticias. Bien, ahí está esta información, señores. Ustedes han podido ver cómo están estos trabajadores, estas personas que según ellos alegan que ellos tienen que salir a la calle a buscar el sustento de su familia. Pero si bien es cierto, estos municipios, ellos salen a buscar el sustento, pero sí hay otros que salen a las calles solo por estar deambulando por las mismas. Así es, y buscándose problemas con esta situación del coronavirus. Y es que vamos a guardar la prudencia para ver si salimos pronto de esta situación. Vamos a continuar con más. Y es que el director regional este de la policía, el general Francisco Romer López, dijo que el que violente el toque de queda será apresado y multado. Vamos a ver. Licenciado general Romer López, director regional este de la Policía Nacional. Cuéntanos el asunto Semana Santa. ¿Cómo se mantuvo aquí en la Romana? Bueno, primeramente quiero darte las gracias por tener unos minutos para poder interactuar y llevar informaciones al pueblo de la Romana y a la región este también. Con relación al asunto de Semana Santa, ustedes saben que ha sido una Semana Santa diferente a todas por las medidas que se han implementado con el objetivo de garantizar que el virus que ha mencionado no siga contagiando a más personas. Durante esos días de Semana Santa, por imposiciones de la misma presidencia, se impusieron varios retenes a todos los lados de lo que es la autopista El Coral y la región este. Y a nivel del país, esos retenes que se instalaron tenían como objetivo impedir que las personas salieran de sus provincias hacia otras provincias con el objetivo de ejercer actividades de diversión en los palmiarios, en las playas y en algunos lugares que siempre se acostumbra a visitar durante la Semana Santa. Las personas acataron a ese llamado, obedecieron ese llamado, se mantuvieron prácticamente tranquilos en sus provincias y en los ríos y en las playas no se pudieron observar personal. Aparte de que teníamos personal, tanto de la defensa civil como de la policía nacional para impedir que fueran a ese lugar. General, continúa el toque de queda en las romanas. ¿Qué medidas tomarán ustedes con aquellos que no obedezcan de quedarse en su casa a las 5 de la tarde? Usted sabe que a través de qué han ido pasando los días, las medidas se han ido fortaleciendo. Ya el Ministerio Público está imponiendo sanciones de multas. Ustedes han visto algunos casos, como es el caso del rendero que recientemente tuvo una situación ahí que se le pusieron una multa de 50.000 pesos. Aquí en las romanas se ha estado también aplicando esa medida. La multa más baja es de 2.000 pesos y ahí se fue ascendiendo. Vamos a hacer un llamado a las personas para que mantengan siempre y la tranquilidad se mantengan en sus casas y eviten ser apresados por el área de la tarde. Envíale un mensaje con respecto a esta situación del COVID-19 que tomen medidas a las personas. Bueno, todo el mundo está viendo que cada día hay más casos, hay más situaciones. No solamente se implementa el toque de queda para que las personas se mantengan en sus casas. Durante el día las personas deben entender que si van a un supermercado deben de tratar de prevenir, de ponerse su guante, su mascarilla, de tomar la distancia de una persona a otra, especialmente también como se ven muchas filas en los bancos. Nosotros siempre estamos orientando, hacemos presencia en los bancos y tratamos de que se mantenga la distancia. Cualquiera puede ser contagiado y puede también portar el virus y no puede saberlo. Y en ese lazo de tiempo, hasta que llegan los síntomas, usted puede contagiar a su propia familia. Entonces, vamos también a respetar las autoridades. No vamos a hacer, no vamos a permitir violaciones a las leyes, no vamos a permitir violencia en contra de los agentes. Vamos a estar siempre en las calles y de una forma humana, pero con autoridad. Vamos a seguir luchando para que se cumplan las leyes y este proceso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señores, y ustedes han podido ver esta información. Gracias a Donis Quevedo por el reporte, por las imágenes de esta información. De verdad es que sí se debe de tomar medidas drásticas con estas personas que violentan el toque de queda y la cuarentena también, porque la gente está en las calles como si nada, como que no está pasando nada. Entonces, ¿de qué vale si uno, el que quiere guardarse, guardar la cuarentena, tranquilo, vienen otros a buscar problemas? Aquí la gente está, después del toque de queda, la gente sale, se queda en su casa, algunos, porque hay otros que continúan. Luego que pasa el operativo, continúan ellos saliendo. Ya cuando la policía se va, ellos salen a hacer vida normal. Así es que la gente, ahora hay más gente en la calle, señores, que cuando no hay cuarentena. De verdad es que aquí lo que se espera es grande. Si esto continúa, ¿cómo va? Vamos a continuar con más. Así es que jóvenes se dedican a volar chichigua en tiempo de cuarentena. Vemos que viene a comprar chichigua y demás. ¿Qué nos puede decir eso? Sí, mire, sabemos que estamos en un momento delicado. Tenemos una pandemia mundial que está afectando la salud de muchas personas. Estos son jóvenes. Estamos aquí en Mancola. En el horario prudente, ellos venden chichigua. Yo soy un trabajador. Yo me detuve a portar, porque es un medio de ellos existir. Esos jóvenes que amenazan las autoridades, son actos de vandalismo. Usted no puede amenazar las autoridades, que usted va a ejercer la violencia con armas de fuego, como está acostumbrado a hacer. Eso no es correcto. Se pide un toque de queda para que las personas estén en su casa y se reduzcan los riesgos, ¿me entiendes? Si usted no labora, si usted no tiene nada que buscar en la calle de manera innecesaria, quédese en su casa, que es lo correcto. Es cierto que hay personas que no tienen los recursos, pero se buscan los medios, los mejores medios. Quédese en su casa. Y aleguemos por la decencia. Ese es el mensaje a los jóvenes. Alexander Corporan, Antigua Orden Dominicana. ¿Qué es lo que es mi patrón? ¿El nombre es tuyo? Es de un Jeremia. Jeremia, eres de los que fabrica la chichigua aquí, la vende. Claro, no hay maná. ¿Qué lo llevó a este? Bueno, mi hermano, ¿qué le digo? Lo que pasa es que la cuarentena es para estar en la casa tranquilo. Entonces, para nosotros no está jodiendo en la calle, hacemos la chichigua, desde que a él toca, desde que a las 5 nos subimos en la casa y nos salimos y nos quedamos volando la chichigua. Para así evitar problemas con la justicia y usted sabe. Tranquilo en la casa. ¿Qué es lo que pasa a esos jóvenes que amenazan vías redes sociales a la policía? Bueno, yo le digo a un hombre que hagan su chichigua porque amenaza a los policías. No está. Yo, como le digo, me pongo en mi casa, volo a mi chichigua y eso está amenazando a los policías. No está. Eso es faltarle a la autoridad. Bueno, eso está bien por ellos porque tú sabes que uno no te impuesto en cuevasse a las 5 de la tarde. Entonces, para uno no acostarse a dormir a las 5 de la tarde, uno se pone mejor a volar a chichigua encima de la azotea, matando el tiempo, lo que llega a la hora es una acotarse. Pero eso está bien por esos muchachos. A chichigua ellos la venden a buen precio, a 50 y a 100 pesos. Y la gente la compra porque por ahí pasan pila de gente en la ruta y tú sabes que se paran a comprar y de todo. Se vende hilo, cola, chichigua normal y de todo. Entonces, todo el mundo lo que mata el tiempo pues volando chichigua en su mes de azotea para no salir para la calle a joder ni nada y pues tú acá eres preso, ¿me entiendes? Exhortación a esa actitud desafiante de algunos jóvenes a la Policía Nacional. No, la policía está bien porque ellos están haciendo su trabajo, ¿me entiendes? Para ver si esto se aplaca. La policía todo el tiempo anda en la calle haciendo su trabajo como debe de ser, ¿me entiendes? Para que la gente se quede en su casa, para que nadie salga. Bueno, ahora esta es la moda. Siempre para esta temporada se ha volado chichigua, pero ahora se ha incrementado más esta práctica. Podemos ver que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchos, ya que a 50 y 100 pesos son vendidas las chichigua. Y nos estamos olvidando de esto que puede ocurrir cuando los jóvenes están volando chichigua, cuando hacen contacto con el tendido eléctrico. Recuerden que la semana antes pasada un joven vaquebolista lamentablemente perdió la vida tras estar volando chichigua. Ahora hacer contacto con un cable eléctrico. También en el día de ayer un adolescente de 14 años recibió descarga eléctrica en esta práctica. Así es que vamos a cuidarnos, vamos a guardar la cuarentena en la tranquilidad de su hogar, señores. Esto tiempo no es para estar volando chichigua, para estar... Podemos observar en las calles cómo está la gente. Y más pena nos está cuando vemos niños, niños en las calles. Y cuando un niño está en las calles porque es responsabilidad de los padres. Así es. Vamos, señores, a ver ahora cómo está la ciudad de La Romana con gran cúmulo de basura siendo un problema en La Romana. La Romana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo salgo solamente Ya no voy a salir quizá hasta el día 30. Este martes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Salud informa además que ya son 162 las personas recuperadas. En nuestro país el número de casos confirmados es de 3.286 casos, casos nuevos 119, fallecidos 183, tasa de letalidad 5.6 por ciento, recuperados 162, descartados 7.162, muestras procesadas de PCR 10.448. El doctor Refal Sánchez Cárdenas también llamó la atención sobre informaciones falsas que circulan en las redes sociales sobre la adquisición de pruebas rápidas. Nada que se diga por las redes sociales y que no tenga la capacidad de acudir a los portales de compra del Ministerio de Salud Pública puede estarse señalando y jugando con la opinión pública, confundiendo gente, diciendo una cosa que a veces no se puede sostener. Asimismo dijo que los próximos días dirán si en el país se podrán realizar elecciones en la nueva fecha establecida por la Junta Central Electoral. Si estaremos listos para julio lo vamos a ver en los próximos días con las estadísticas que estamos organizando que nos permitan empezar a apreciar el comportamiento ya de la enfermedad en sentido global. En tanto que el Distrito Nacional Santo Domingo, Santiago, La Vega y la provincia de Duarte continúan concentrando el mayor número de casos de coronavirus con la mayoría de los muertos en San Francisco de Macorís. El ministro de Salud reiteró a la población evitar conglomerados en supermercados, bancos y espacios públicos para detener el contagio. Bueno, señores, hasta que no se cumpla la medida, el llamado a cuarentena va a continuar en aumento esta cifra. Todos los días podemos observar en el reporte del ministro de Salud cómo va la cifra en aumento. Y cada día estamos perdiendo personas queridas a causa del coronavirus. Es el caso de nuestro querido romanense, el artístico José Ignacio Morales. De verdad es que la gente debe de crear conciencia con esta situación. Vámonos, señores, a verlas internacionales al día. El nuevo coronavirus cobró 1.509 vidas en las últimas 24 horas en Estados Unidos. La cifra de lunes es casi igual a la reportada a la víspera por la Universidad Johns Hopkins. El país continúa siendo el más golpeado por la pandemia y ya acumula más de 23.500 fallecimientos. Según la Dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se está llegando al pico de infecciones. El mayor confinamiento del mundo se extiende. El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció el martes la decisión del gobierno de prorrogar hasta el 3 de mayo las medidas de aislamiento obligatorio en el país para contener la propagación de la pandemia del nuevo coronavirus. Si la India no hubiera adoptado un enfoque holístico e integrado y no hubiera tomado decisiones rápidas y oportunas, no podemos imaginar cuál hubiera sido nuestra situación. El estricto confinamiento de tres semanas vigente desde el 25 de marzo debía finalizar en principio a la medianoche del martes en el segundo país más poblado del planeta. Pero frente a la aceleración del crecimiento de casos de la enfermedad en todo el país, muchos estados habían exhortado al gobierno central a prolongar la medida. Las personas perderán empleos, las empresas colapsarán, el desempleo aumentará y las personas con hambre morirán. Pero cualquier cosa que podamos evitar, ya sea reduciendo costos o salvándonos del virus, es la única manera en este momento. Es la única solución porque el gobierno no tiene otra solución. India registró más de 10.000 casos confirmados y 339 muertos, según el último balance oficial difundido el martes. Pero estas cifras son probablemente inferiores a las reales, teniendo en cuenta el número reducido de pruebas. Este pequeño bebé llegó al mundo en un momento en que la mitad de la población mundial se encuentra en algún tipo de confinamiento. En el futuro, probablemente será parte del grupo conocido como la generación de la pandemia de nuevo coronavirus. Por eso, todo cuidado es poco. En Tailandia, un hospital de Bangkok ideó una forma de prevenir un posible contagio. Fabricó diminutos protectores faciales en plástico para proteger a los más pequeños que no pueden usar mascarillas. Tailandia ha registrado unos 2.600 casos y unas 40 muertes por coronavirus. Con estos protectores, en el hospital apuestan a que los recién nacidos no tengan contacto con el virus en su primer viaje a casa. Bien, señores. Estuvimos viendo las internacionales al día. Vamos a ver ahora, señores. Nos llega por acá que se necesita sangre A positivo. Se necesitan tres pintas de sangre A positivo. Los donantes se pueden comunicar al 809-377-2015. Repetimos, 809-377-2015. Comuníquense a ese número si alguna persona se ofrece a donar sangre A positivo. Tres pintas de sangre. Vamos a salvar vidas, señores. De verdad que sí. Y antes de despedirnos, vamos a saludar a nuestros seguidores que ven La Romana al día, día tras día, y nos dejan sus comentarios. Y le encantan que le den sus saluditos. Saludo para Carlos Leonor, nuestro seguidor de YouTube. También Manuel Pérez. Saludo también para Sandra Acevedo. Y para Manuel S. T. También para Ángel Tobías Belén. Y también para Heriberto Ulloa. Ese es nuestro seguidor 1A, Heriberto Ulloa. También para nuestro querido amigo Orlando Echavarría, que no se pierde La Romana al día. Y también Jacqueline Ortiz Mateo. Nuestro querido amigo Euclides Nieves. Y Andrés Ávila. Gracias a todos nuestros seguidores. También para Antonio Herrera, que nos ven a través del Facebook. Y Francisca Edilcia Severino. Así es que gracias a todos nuestros seguidores que prefieren La Romana al día. Y a nuestros amables televidentes, gracias por vernos. Un saludo especial para toda esa gente linda de Villa Verde, del Ensanche Laos, de la aviación. La gente de Guaymate, que ven La Romana al día. Y de todos esos sectores lindos. Por hoy hemos concluido, señores. Hemos llegado a la parte final. Mañana, si Dios quiere, nos estaremos reencontrando en una entrega similar a esta. Nancy Zorrilla, desde mi casa, le dice bye bye. Continúen en sintonía con Raymond Severino. Vámonos. No. Ni. 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 Gracias.